¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los quiero invitar a que sigan el canal de mi amigo Fernando Velasco. Así lo encuentran en YouTube. Además, comentarles que es de Monterrey, así que vayan a apoyarlo. Lo quiero felicitar por sus 2,000 suscriptores. Espero que la familia siga creciendo. Mucho ánimo, Fer. Te mando un beso, un abrazo y muchos saludos. Que estés muy bien.